Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal Y disculpen si me ven con la misma ropa como siempre les digo Pero tengo tiempo de grabar Y voy a grabar hasta donde me de mi memoria esta vez Porque ya como que hice Unos vellitos por ahí Y dije, pues bueno, voy a hacer rápido ese video Les voy a enseñar unas compras Pero super mini compras que realicé En Budeo Herrera, chicas Entonces, este, para Creo que este sí va a ser un video muy corto Pero ya moría por mostrarse las cosas Porque algunas como que ya las voy a empezar a utilizar Y siempre les empiezo a mostrar cosas Como que se me olvidan y no, dije Voy a enseñarles rápido lo que acabo de comprar La primera cosa que compré, chicas Pues fue mi repuesto de toalitas Esta es de la marca Bebito Son toalitas húmedas que yo utilizo mucho para limpiar a mi hijo Y también las utilizo como para Desmaquillarme el resto del rostro O para limpiar algunas cosas Cuando estoy en modo floja y más rápido Con las toalitas ahí Salen muy buenas, chicas Estas me costaron en $18 pesos Ahorita acabo de ir a lo que es Este, bodega ahorrará Y déjenme decirles que todavía está la oferta 120 toalitas por $18 pesos Porque por lo general están $23 pesos Las de 100 toalitas están $19 pesos Pues obviamente mejor me traigo esa Y pues después de que decía que no me gustaba Pues ya, ya me acostumbré Ya me adapté Y pues bueno Salen muy buenas Son de la marca Bebito Tienen que ir por ellas Otra cosa también que me gustó mucho Que estaba así como que en la entrada Me compré este como que vasito Es un vasito que me encantó, chicas Es este como para los juguitos Este se lo compré a mi hijo Me gustó mucho lo que es el popotito Y todas esas cosas Aunque vaya a ver como lavo los popotes Porque como que siento como que No me gustan así como algunas cosas Porque se va a quedar la ansiedad Pero bueno, ya estaré viendo eso Me gustó mucho Esta es de Mines Stakes Sale buenísima esta marca de Es esta marca, eh Mines Stakes Me enfoca bien Pero sale muy bueno, chicas Este me costó $15 pesos Y pues me gustó Había en color naranja Había en azul Pero me gustó más este moradito A lo mejor me lo agarro yo Otra cosa que también traje de ahí Miren, son estos guiles Estos son de la marca Simple Basic Esta marca Simple Basic, chicas De verdad sale súper buena Eh, me gusta mucho Eh, mientras que en playeras Sale súper buena, la verdad Sale súper buena Cuando las lavas no se estiran, chicas Entonces los tines también salen buenos Están como que suavecitos Y cada uno me costó $10 pesos Me traje este azulito Y me traje este rosita que me gustó Entonces, pues, por $10 pesos Está súper bien Otra cosa que compré En la zona de ahí Como que ponen un stand de liquidación Y ahí estaban estos dos tintes, chicas Estos son de la marca Palette Les digo que a mí sí Pues si no se me hace bueno Son muy agresivos Pero también siento que me tiene el cabello Eh, es este Dice que son sin amoníaco Efecto blush Llénate de brillo Este es el tono cereza profundo Prueba, pues Colores de grande Me gustó porque decía que Era sin amoníaco Y que traía aceite de frutas Eh, cada uno, chicas Adivinen cuánto me costó Me costó $20 pesos Entonces dije, pues, wow Vamos a llevarlos Ahora me traje dos Porque me apliqué apenas uno Y como que me faltó Tinte Tengo muchísimo cabello Entonces, pues, me traje estos dos Apenas me pinté el cabello Voy a esperar como que un mes Porque siento como que sí Eh, sí, sí reseca un poco el cabello Entonces es que está fuerte, eh Pero bueno, me lo traje, la verdad Eh, otra cosa que me traigo También es mi repuesto Este es mi tita esmalte De la marca Quake De 200 mililitros Este me gusta mucho No me reseca nada, nada Las cutículas Ni las uñas De hecho me las acabo de pintar Porque ya me las acabé pintando, chicas Me he estado haciendo unos diseños Y no se los he estado enseñando Cuando no grabo video Me hago unos bolitos Y se me hace cuando Bueno, a mi gusto, ¿verdad? Y cuando quiero hacer un video No me sale nada Entonces, pues, ya mejor Deje que voy a estar grabando Todo lo que me haga en la uña Para que se los muestre Si me gustan los uñas Y no, pues, ni más Ya, hice el intento Pero me compré este Sale muy bueno Me gusta mucho No me reseca nada Y pues, lo sigo comprando Además, este me costó 18 pesos por 200 mililitros Súper, súper buena, chicas También me compré Eh, ahora que vi aquí Y, este, aquí, este Vas ahí en Bodega Horrera O en Walmart Está la zona de liquidaciones Estoy viendo mucho Lo que es la marca Essence Chicas Acabo de ver un video Aquí de mi amiga Que dice que había muchas cosas Pero yo fui Y la gente como que No cuida las cosas Como que las maltrata No sé Siento como que Esa marca como que No le hace mucho caso Entonces, por eso como que Bueno Me compré este labial, chicas Esa es de la marca Essence Estoy probando esta marca Y la verdad Siento que sale muy buena Tiene muy bonitos productos Entonces, me compré este labial Estaba en zona de liquidación Les dije Me costó tan solo 10 pesos Entonces, dije No lo puedo dejar Eh De aquí color Ahora se me va a ir el video Pero miren Es un rojo bonito Este dice que es un velvet mate Es lo que me gustó Que es mate Entonces, dice que es Triple XL Lomstick Light Eh Lip Gloss Entonces, ya les estaré diciendo Que tal sale No lo voy a abrir por el momento Porque luego empiezo a secarse No, mejor no lo hablo La siguiente que van a estar Lo estaré probando Y ya les estaré contando Que tal me sale Este 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 También Labial Otra cosa que me compré También de la misma marca De esas Fue esta sombra Yo les mostré Apenas una que me compré Que pigmentó súper bien Me gustó muchísimo Pero esta también me costó Tan solo Acabo de quitar Esto Como que no me gusta Como los empacan Me acabo de llevar La parte de atrás Dice que es el tono 12 Ya no sé que dice Porque ya me lo llevé Miren Es uno como no me gustó Pero es un tono negro Me gusta Porque esta marca Como que sale muy buena Les digo Es un tono Es un tono negro Me pegó Miren Me pegó Me pegó Me pegó Miren Ya les estaré contando Miren O sea Ya ven Es un tono negro Entonces ya las estaré contando Me gustó Desde que la vi 10 pesos Entonces no me gusté Y me la traje Chicas Me la traje Otra cosa Otra cosa que compro También ahí De bodega Ahorrara Otra cosa Que me traje Y que ya estoy pensando Seriamente Si seguir comprando Son estos Tres esmaltes Chicas Yo siempre digo Que ya no voy a comprar Pero mejor ya ni hablo Porque luego cuando compro más El primero que me compré Es este Este está precioso Desde que lo vi Me encantó Este es el tono Lila Me gustó Este decía 12 pesos Y cuando lo pasé en la caja Me costó tan solo 9 pesos De haber sabido Me hubiera traído Dos Dije Pero bueno No sé si era nada más El tono Este es el tono Lila Está súper bonito El siguiente También es de Kuey Que apenas me Están preciosos Este es el Grapper Fruit Grapper Fruit Algo así Está bonito Son tonos Estas que me encantan Ya tengo tonos Similares Pero pues es que ya Cuando es un bicicleta Uno trae lo que apenas Uno trae De valor Lo trae uno todo Otra cosa Que me compro también Es este esmaltes Este me encantó Desde que lo vi Que no lo había traído Y yo estaba buscando Pero no lo había encontrado Hasta que ahora Que fui hasta otro Bodega Ahorrara Y lo encontré Este es un tono Mecánico Este es el Azul 172 Es un azul Metálico Me encanta el efecto Ahorita que lo estoy viendo No Que tengo más oscuro Uno de la marca Pero bueno Se parece mucho Pero no Ahorita que estoy recordando El otro más oscuro Me encantó Chicas Me encantó Y ya les estaré enseñando En un diseñito de uñas Tengo en mente algo Y ese sí se lo voy a grabar Voy a tratar de grabárselos Porque tengo que grabarlos Chicas Y finalmente Ya para cerrar este Este video Les digo que no va a ser muy largo Me compré Estas Sombras Estas de la marca Bisú Este es del Tono 37 Yo estoy buscando El tono 30 Que la mayoría tiene Déjenme decirles Que ese tono Yo ya lo había visto Y lo ignoré Chicas Lo ignoré hace tiempo Y ahora que está de moda Me gustó Ya no me gustó Ya no me encuentro Y donde me encuentro Los dan muy caros Chicas Este Ahorita hay una chica Que los está viniendo Mucho por Facebook Y les están dando En 45 Y no es que Yo no quiera pagar 45 Pero por ejemplo Ese me costó En 30 pesos Aquí voy a esperar A ver si lo sucede La muchacha Y pues bueno Son 15 pesos De un labial Es como que ya Como que le suben Un poquito más A los productos Este me gustó mucho Este le digo Me costó tan solo 30 pesos Ahí con la Con la muchachita Aquí Ahorita les quito el precio Me gustó Desde que lo vi Me gustó Me gustó Ya saben Trae su típico Aplicador Que no ocupamos ¿Verdad? Pero pues que nunca Está de más Me gustó Los colores Trae amarillo Trae Este es un tono Rosa Rosa mexicano Más o menos Este es un tono verde Se parece a lo que tengo Creo Y este Chicas Este es un tono Lilas Ya le quería hacer Swatch Dije yo Ya quiero hacer el video Porque ya les quiero Mostrar a las chicas Los colores Ya los swatché Ya lo quería swatchar Miren Sale bueno Esas marcas de liso Ahí están los colores No agarré mucho Creo Pero bueno En los dedos Me quedó ahí Ya los estaré probando Chicas Les voy a Les estaré mostrando A ver que tal sale Ya los estaré metiendo El siguiente mes En la canasta mensual Y ya les A ver si me animo A hacerles como Un maquillaje Así ¿No? Yo sé que No soy experta Pero Habemos chicas Que no nos se van Maquillan mucho Pero pues ahí Hacemos el intento ¿Verdad? Hacemos como que A la payasada Y para maquillarnos Muy bonitas Y pues bueno Chicas Y sin más Pues son todas las cosas Que ya quería mostrarles Porque ya las quiero guardar Algunas Las quiero utilizar Ya me está comiendo Y nos estamos viendo En un nuevo video Chicas Gracias por el apoyo Gracias por verme En mis videos Y Pórtense bien Esto es Amiga Mari Chao ¡Gracias!